Yo he llegado al lugar tan recordado El otoño que me dio por su tristeza Y en mi un manujón que me la corría ¡En la baila! Yo he volado en otras cosas Tantas huellas en el amorado Y también sus bellas promesas Solo queda una nueva fiesta ¡Vamos! 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 Yo he llegado al lugar tan recordado El otoño que me dio por su tristeza Y en mi un manujón que me la corría ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Y en mi un manujón que me dio por su tristeza Y en mi un manujón que me dio por su tristeza ¡Vamos! ¡Vamos!